La respuesta salvadora a don final de Manu tras el remate de Jesús Villatoro. El Ceuta desplegó un gran fútbol ante un rival inferior durante el primer periodo, pero el segundo tanto Cavallan no llegaba. Tampoco en esta oportunidad de Hosni, al que se anticipa el meta gaditano. Creo que se han metido bastantes jugadores dentro del área, pero vamos, este partido lo tiene todo. De nuevo el lanzamiento de Tati para el meta, es que no, no le falta de verdad, esto es increíble, lo de hoy no es normal. La para el... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.